19 de noviembre, jueves de la semana 33 del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor porque eres nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor porque eres nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Despertar, citad de yarpa, despertaré a la aurora. Despertar, citad de yarpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí, desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Despertar, citaré y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes, elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Despertar, citaré y arpa, despertaré a la aurora. Despertar, citaré y arpa, despertaré a la aurora. Mi pueblo se sacerá en mis bienes, dice el Señor. Mi pueblo se sacerá en mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel nos reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrarán la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia. Y mi templo los saciará de mis bienes. Voy al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcazar. Miran los reyes, se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarrón tembló y dolores como de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Fijaos en sus paluartes, observar sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. De Isaías. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿Qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío. Oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde, en el abatido, que se estremece ante mis palabras. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Del libro del profeta Zacarías. Así dice el Señor mi Dios. Apacienta las ovejas para la matanza. Los compradores las matan impunemente. Los vendedores dicen, bendito el Señor, me hago rico. Los pastores no las perdonan. No perdonaré más a los habitantes del país. Oráculo del Señor. Entregaré a cada cual en manos de su prójimo, en manos de su rey. Ellos devastarán la tierra, sin que haya quien los salve. Yo entonces apacenté el rebaño de ovejas para la matanza, por cuenta de los tratantes de ganado. Tomé dos varas. A una la llamé hermosura, a la otra la llamé concordia, y apacenté el ganado. Eliminé los tres pastores en un mes. Estaba yo irritado con ellos, y ellos conmigo. Y dije, ya no pastorearé. Quien quiera morir, que muera. La que quiera perecer, que perezca. Las que queden, se comerán unas a otras. Tomé la vara hermosura y la rompí, para romperme alianza con los pueblos. Al terminar aquel día la alianza, los tratantes de ovejas que me vigilaban, comprendieron que había sido palabra del Señor. Yo les dije, si os parece, pagadme salario, y si no, dejadlo. Ellos pesaron mi salario, treinta dineros. El Señor me dijo, échalo en el tesoro del templo, es el precio en que me aprecian. Tomé pues los treinta dineros y los eché en el tesoro del templo. Rompí la segunda vara, concordia, para romper la hermandad de Judá e Israel. El Señor me dijo, toma tus aperos de un pastor torpe, porque yo suscitaré un pastor que no vigile a los que se extravían, ni busque lo perdido, ni cure lo quebrado, ni alimente lo sano, sino que se coma la carne del ganado cebado, arrancándole las pezuñas. Hay del pastor torpe, que abandona el rebaño, la espada contra su brazo, contra su ojo derecho, su brazo se secará, se apagará su ojo derecho. Oráculo, palabra del Señor para Israel, oráculo del Señor que desplegó el cielo, cimentó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. Mirad, voy a hacer de Jerusalén una copa embriagadora para todos los pueblos vecinos. También Judá estará en el asedio de Jerusalén. Aquel día haré de Jerusalén una piedra caballera para todos los pueblos. Cuando salíen contra ella todas las naciones del mundo, el que intente levantarla se herirá con ella. Aquel día, oráculo del Señor, haré que se espanten los caballos y se asusten los jinetes. Pondré mis ojos en Judá y cegaré los caballos de los paganos. Las tribus de Judá se dirán. Los vecinos de Jerusalén cobran fuerzas gracias al Señor de los ejércitos, su Dios. Aquel día haré de las tribus de Judá un incendio en la espesura, una tea en las gavillas. Se cebarán a derecha e izquierda en todos los pueblos vecinos. Mientras Jerusalén seguirá habitada en su sitio. Él salvará las tiendas de Judá como antaño. Así, ni la dinastía davídica ni los vecinos de Jerusalén mirarán con orgullo a Judá. Aquel día escudará el Señor a los vecinos de Jerusalén. El más flojo será un David. El sucesor de David será un Dios, un ángel del Señor al frente de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pesaron mi salario, treinta dineros. Es el precio en que me apreciaron. Judas propuso que estéis dispuestos a darme si os lo entrego. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Es el precio en que me apreciaron. Del comentario de San Gregorio de Nisa, obispo, sobre el libro del Cantar de los Cantares. ¿Dónde pastoreas, pastor bueno, tú que cargas sobre tus hombros a toda la grey? Toda la humanidad que cargaste sobre tus hombros es en efecto como una sola oveja. Muéstrame el lugar de reposo. Guíame hasta el pasto nutritivo. Llámame por mi nombre para que yo, oveja tuya, escuche tu voz. Y tu voz me dé la vida eterna. Avísame, amor de mi alma, donde pastoreas. Te nombro de este modo porque tu nombre supera cualquier otro nombre y cualquier inteligencia, de tal manera que ningún ser racional es capaz de pronunciarlo o de comprenderlo. Este nombre, expresión de tu bondad, expresa el amor de mi alma hacia ti. ¿Cómo puedo dejar de amarte a ti que de tal manera me has amado, a pesar de mi negrura, que has entregado tu vida por las ovejas de tu rebaño? No puedo imaginarse un amor superior a este, el de dar tu vida a trueque de mi salvación. Enséñame, pues, dice el texto sagrado, donde pastoreas, para que pueda hallar los pastos saludables y saciarme del alimento celestial, que es necesario comer para entrar en la vida eterna, para que pueda asimismo acudir a la fuente y aplicar mis labios a la bebida divina que tú, como de una fuente, proporcionas a los sedientos con el agua que brota de tu costado. Venero de agua abierto por la lanza, que se convierte para todos los que de ella beben en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Si de tal modo me pastoreas, me hará recostar al mediodía, sestearé en paz y descansaré bajo la luz sin mezcla de sombra. Durante el mediodía, en efecto, no hay sombra alguna, ya que el sol está en su vértice. Bajo esta luz meridiana, haces recostar a los que han pastoreado. Cuando haces entrar contigo en tu refugio a tus ayudantes. Nadie es considerado digno de este reposo meridiano si no es hijo de la luz y del día. Pero el que se aparta de las tinieblas, tanto de las vespertinas como de las matutinas, que significan el comienzo y el fin del mal, es colocado por el sol de justicia en la luz del mediodía, para que se recueste bajo ella. Enséñame, pues, cómo tengo que recostarme y pacer, y cuál es el camino del reposo meridiano. No sea que por ignorancia me sustraiga de tu dirección y me junte a un rebaño que no sea el tuyo. Esto dice la esposa del cantar, solicita por la belleza que le viene de Dios y con el deseo de saber cómo alcanzar la felicidad eterna. Del comentario de San Gregorio de Nisa, obispo, sobre el libro del Cantar de los Cantares. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. En este Evangelio se nos destaca cómo Jerusalén ha conocido la visita de Jesucristo como salvador, pero lo han rechazado. Se le ofrece todas las oportunidades, pues en este Evangelio dice ya está, ya no hay más oportunidades. Solo queda ahora mismo que se manifiesten las consecuencias de este rechazo. Ya solo queda que por este rechazo sufran las consecuencias, que es la destrucción de Jerusalén. Y por eso Jesucristo llora por su ciudad. Parece como son lágrimas de compasión, ¿no? Y a la vez lágrimas de impotencia. Ha hecho todo lo posible por la paz de esta ciudad. En este Jesucristo, el poder de Dios se ha hecho amor y a la vez se ha hecho debilidad. Porque ese poder ha chocado contra la dureza del corazón del hombre. Y Dios prefiere llorar de impotencia en Jesús antes que privar al hombre de su libertad. Por eso este llanto es todavía un llamamiento, aunque parece como que inútil, para que se puedan convertir. Porque aceptar a Jesucristo es el camino de la paz. Rechazarlo es la ruina. Solo en Jesucristo está la salvación. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Que tantas veces Jesucristo nos indica, es verdad que no utiliza el poder. Porque ante la libertad del hombre, el hombre se ha hecho débil. Y nos muestra por mil caminos de amor que nos convirtamos a él. Porque si no, sufriremos unas consecuencias. Que tantas veces las sufrimos. Y entonces cuando nos acordamos de Dios. Pero las consecuencias las estamos pasando mal. Que el Señor nos conceda hoy. Ver en los gestos de Jesucristo. Ver en la historia. En nuestra vida. Que es todo llamamiento del Señor a que nos volvamos a él. Porque en él tiene sentido todos, 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 todos los sufrimientos. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la encrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio de siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de nuestros enemigos. Demo gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquemosle diciendo Bendícenos y santifícanos Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y proyectos de este día. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. En la mañana haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Y fiel es la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, agasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Que el Señor nos dé la alegría hoy de volvernos a Él, a su amor. No dudar nunca de su amor. No esperemos que nos pasen sufrimientos mayores para volvernos al Señor. Que hoy el Señor nos conceda a través de su amor, la alegría de sabernos eso, vueltos a Dios, dejándonos amar por Él. Buen día. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. vacío en tu presencia. Vamos a ver el camino de la vida. Anything you wish me de just KATIE o lo menos aparte, en tu presencia. Guadalajara se enfrenta a tu presencia y tehallarás el camino de la vida. Dos wählás. Si teワesalías, esto iPhone se va a tener en paz Gracias.